Amigos de Kili Fútbol, hoy estamos con una de las joyas del fútbol venezolano. Nos acompaña Luis Balbo, futbolista del Famalicado de Portugal. Luis, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, amigo. Un placer estar aquí hablando un ratito contigo. El gusto es nuestro, Luis. La verdad que te agradecemos que nos regales unos minutos de tu tiempo. Y bueno, vamos a adentrarnos en esta entrevista que, bueno, la verdad nos alegra mucho tenerte aquí en el canal. Y queremos empezar por el principio, Luis. ¿Naciste en Puerto Ordaz en el 2006? Sí, ahí en Puerto Ordaz nací. Tuve mi primer inicio en el fútbol en el Colegio Loyola, que es el colegio donde yo estudiaba. Después tuve, antes de venir a Portugal, tuve un tiempo en la Academia de Benalú. Y después, por la situación del país, nos tuvimos que venir para acá, para Portugal. ¿A los 10 años emigraste a Portugal, Luis? Sí, sí. 2016. ¿Y a qué ciudad llegaron con tu familia? Llegamos a Madeira, la isla, que es donde yo tenía una parte de mi familia, mi abuela, mis tíos. Llegamos allá y llegué al club donde mis primos estaban. Pero no era nada así extraordinario, era solo para seguir con el fútbol, para no dejar lo que veníamos haciendo de Venezuela, que era como un niño más jugando fútbol. Hasta que cedió, cedió, seguí jugando y bueno, ahora estamos aquí. Y Luis, Madeira, la isla donde nació Cristiano. Sí, sí. Por cierto, en el club donde estuve se llama Unión de Madeira, que lo patrocinaba, en ese tiempo lo patrocinaba Cristiano. Bueno, nosotros jugamos con la camisa y aquí decía CR7. Qué figura, Cristiano. Y bueno, ahora el aeropuerto de la isla se llama Cristiano Ronaldo o no? Sí, sí, sí. Impresionante. Es la figura de la isla, el gran CR7. Y bueno, empezaste a jugar ahí. ¿Y cuándo se da tu paso al puerto? Bueno, yo tuve un torneo con el Unión de Madeira, de futsal. Que, o sea, me vieron en el torneo del Porto y después, un tiempo después, me llamaron. Y ahí me vine, mi hermano ya estuvo en Madeira también y lo vieron en un torneo y él ya estaba aquí jugando en el Porto. Y después me vieron a mí y yo me vine para acá también. Bendito fútbol sala, eh, Luis. ¿Cómo ayuda a desarrollar la técnica, no? Sí, sí. La verdad que es espectacular. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Ellos te vieron y ya llegaste y te quedaste o tuviste que pasar algunas pruebas para fichar con el dragado? No, cuando aquí en el Porto, cuando eres de afuera, no muchas veces vienes a hacer las pruebas. Siempre vienes y te quedas. Yo cuando vine, justamente cuando vine, el primer entrenamiento me fue muy, muy, muy mal. Y yo dije, no, no me van a dejar aquí, me van a mandar para atrás otra vez. Y bueno, gracias a Dios me quedé ahí y bueno. ¿Y cómo fueron esos años en el Porto? Porque estamos hablando uno de los equipos con mejor cantera del mundo. En los últimos 12, 15 años ha vendido estrellas a nivel mundial. ¿Cómo fue estar ahí? ¿Qué aprendiste, Luis? Sí, la verdad que en el Porto aprendí demasiadas cosas porque cuando yo vine de la isla, yo no era lateral izquierdo. Yo jugaba más de 10 y extremo. Cuando yo llego al Porto, me ponen, ellos jugaban con línea de 3 y 2 carrileros. Y me ponen de carrilero izquierdo. Y después, cuando pasamos a jugar fútbol 11, ya me ponen de lateral izquierdo. Y ahí fue donde comencé a aprender todo lo de lateral, posiciones, los apoyos, todo. Sí, además, Portugal, tierra de grandes laterales. Y después, bueno, se da el paso a este club, al famalicado, que se está volviendo, digamos, una especie de cantera en pleno crecimiento en Europa. Para gente que no sepa, yo soy de Uruguay, Luis, y conozco bien el famalicado desde que llegó Manuel Ugarte. Que hoy estamos hablando que dio un paso al Sporting de Portugal y ahora está dando un paso al Paris Saint-Germain, bastante gigante. Es un club que tiene una red de scouting enorme y que está creciendo, la verdad, espectacular. ¿Cómo se da tu paso al famalicado? ¿Por qué tomas esa decisión de llegar con este club de Villanova? Bueno, yo, después de los tres años del Porto, a mí me llaman y me dicen que no, que no, o sea, que no querían tener el vínculo, seguir teniendo el vínculo del club conmigo, porque pensaban que no iba a tener los minutos que yo necesitaba. Entonces, desde ahí comenzamos a buscar otro club. Tenía ofertas de madeira, del marítimo, de madeira, de la isla. Y al final de todo, salió la oferta del famalicado, que es como aquí 20, 30 minutos de aquí de Porto, donde nosotros vivimos. Y para estar más cerca de la familia y no irme muy lejos, decidimos optar por esa opción del famalicado. Y bueno, gracias a Dios que la tomamos, porque hasta ahora todo ha salido muy bien. Sí, la verdad que sí, Luis. Llegaste a sub 15 y después das el paso a sub 17. Ese es un filtro bastante importante en el fútbol. Es donde se quedan, digamos, la mayoría de las promesas y pasan los más cercanos a profesionales. ¿Cómo fue ese paso? ¿Vos qué notás de ese cambio entre lo aficionado y el paso hacia el profesionalismo, digamos, Luis? Yo, cuando estaba en la sub 15 del famalicado, estábamos con todo lo de la pandemia y todo eso del COVID y entrenábamos muy poco. Después, cuando era sub 16, yo tuve la pretemporada toda con los 16 y me subieron para jugar un partido con los 17. Y yo entrené muy bien esa semana, jugué muy bien y hasta ahí me quedé y comencé a jugar, jugar, jugar. Y hasta ahora ahí. Sí, es un fútbol tremendo el portugués. Y tan así que te vieron bien que en 2022 llegó la llamada, ¿no? De la selección lusa. ¿Cómo se da esa situación? ¿Te toma por sorpresa? ¿Ellos ya te venían viendo, Luis? ¿Cómo fue? La verdad es que me tomó totalmente por sorpresa. Yo estaba en el colegio en clase de educación física y yo estoy con todos mis amigos del Porto. Están en el colegio. Y llegaron todos al salón a decirme, te convocaron, te convocaron. Y yo no les creía. Y después me votaron y bueno. Linda experiencia, ¿no? Porque al final tu corazón es vino tinto, bien lo sabemos, pero estar representando a un país así y jugando con esa talla de futbolistas, me imagino que es una experiencia importante, Luis. Sí, claro. Es una experiencia extraordinaria. Como ya lo dije, mi sueño desde pequeño fue representar a Venezuela. Pero en ese momento, como decirte, la selección de Venezuela nunca me había contactado. Y yo estaba dando buenas respuestas en el club y me llamó la selección de Portugal y no iba a rechazarla. Y ese sueño se cumplió pocos meses después. Sonó el teléfono que querías. Era la llamada esa, la que tanto había soñado. ¿Quién te contacta de la Federación Venezolana para citarte, Luis? Me contacta el jefe de scouting, se llama Luis. Yo estaba con una semana de operado, que a mí me operaron la rodilla. Tenía un pedazo de cartílago suelto. Y me llaman y me dicen, queremos que estés con nosotros, tenemos un proyecto para ti extraordinario. Y yo le dije, yo quiero, porque la verdad es esa, yo quiero. Pero lamentablemente ahorita estoy recién operado. Ellos querían que yo fuera a visitar las instalaciones en Venezuela, en Margarita, y después irme con el equipo a Ecuador, al sudamericano. Pero el club, como es obvio, no me dejó por razones de la lesión y eso. Pero al final llegamos a un acuerdo todos y me dejaron ir ya en una parte más avanzada de la lesión, a Ecuador, para terminar mi recuperación y conocer a todo el plantel y eso y acoplarme al grupo. ¿Y cómo lo viviste desde adentro? No pudiste jugar, pero ¿cómo lo viviste desde adentro de esa clasificación histórica al Mundial, Luis? Fue una experiencia muy bonita porque desde el día que llegué, el profe Ricky me dijo, te va a tocar ayudar el equipo de otra forma, que no es la que te gusta, pero lo tienes que apoyar. Y desde ese momento yo me sentí uno más del grupo y sentí que tenía que, así no estés jugando, tenía que apoyarlos y estar en el lugar de ellos y llevarlos para arriba y hablar con ellos, como si fuera uno de los 24 que estaban ahí. Y ahora sí que te llegó la oportunidad, venís de estar convocado para el torneo de Maurice Ravello en Francia, el ex Esperanzas de Toulon, para los que somos un poco más viejos. Contanos, por favor, Luis, ¿qué se siente vestir la camiseta de tu selección, cumplir el sueño? La verdad es que es una experiencia inolvidable, cuando suena el himno, se te ponen los pelos de punta, pero después a los minutos que comienza el partido ya estás metido, se te olvida todo y lo que quieres es representar la selección a lo más alto posible. ¿Y qué te traes de esta experiencia en Francia? Muchas cosas, muchas cosas bonitas, aprendí demasiado porque estuve con jugadores mucho más grandes que yo, que me enseñaron cosas, los profesores me seguían enseñando cosas, me traje muchas experiencias bonitas y muchos aprendizajes que me enseñaron ellos allá. Luis, ahora ya finalmente tenemos sede para este próximo Mundial Sub-17 de noviembre, va a ser en Indonesia, digamos que la FIFA le devuelve el Mundial a este país, ya que no fue el de Sub-20, y decime Luis, ¿tenés expectativas de estar? Espero que sí, con trabajo duro, como siempre, en el fútbol nada se regala, tienes que trabajar duro, y vamos a ver, ahorita entrenando por fuera, cuando vuelvo al club, entrenar duro y después si se da, se dio. Seguro que sí, Luis, seguro que sí, la esperanza nunca debe morir, y bueno, también quiero hablar de que vení de ser campeón, vení de ser campeón Sub-19 con el famaricado, ser campeón de Portugal en categorías de este nivel, no es nada fácil, estamos hablando de uno de los países que más exporta a futbolistas, que mejor los prepara para el futuro, contame cómo fue a tu edad, digamos, dando dos años de ventaja, sabemos que alternadas entre el Sub-17 y el Sub-19, pero sí que participaste en varios partidos, ¿cómo fue ser campeón de Portugal siendo tan joven? La verdad es que fue muy bonito, yo hice toda la pretemporada con el Sub-19, el grupo de verdad es extraordinario, ya yo sentía eso, porque el cuerpo técnico y el grupo estaban demasiado unidos, yo jugué los dos primeros partidos, después tuve una lesión en la rodilla que paré como dos meses, y después volví, y después me acostó un poquito, estuve con la Sub-17, y después volví, y después estuve con la Sub-17 otra vez, y después campeones, chao. Qué belleza Luis, la verdad que felicitarte porque es un trabajo espectacular el que estás haciendo en tierras europeas y representando a la Vinotinto de gran manera, a mí me gustaría consultarte, ¿cuál es tu plan en un mediano plazo? ¿Cuáles son tus expectativas de tu carrera futbolística que está en pleno despegue? Ahorita lo que estoy más enfocado es volver de la mejor forma posible, porque en noviembre tenemos ese mundial y queremos estar en esa convocatoria de 24 jugadores, y es volver lo más fuerte posible a los entrenamientos, y estar al 200% para llegar al 200% allá a la selección. ¿Hasta cuándo tenés contrato con el Famaricao Luis? Tengo un año más. Un año más de contrato con el Famaricao, hasta mediados de 2024. Sí, exacto. Ahora sí, algo un poquito más relajado, digamos, Luis, contame, ¿quién es tu ídolo futbolístico? De posición, Marcelo siempre me ha gustado, también soy fan del Madrid a morir, pero Marcelo, la calidad, la sencillez que tiene jugando, la calma, de verdad que me parece un jugador increíble. Uno de los hombres con más títulos en la historia del fútbol, no sé si Messi ya lo empató o estaba cerca, pero por ahí anda, hasta hace poco era el que más títulos tenías, así que mal rumbeado no estás. Eso es, Luis. Y contame, ¿cuál es tu sueño también dentro del fútbol, Luis? Mi sueño es debutar lo más antes posible, como te dije, siempre trabajando duro. Y mi sueño a corto plazo es la selección en noviembre con el Mundial, ese es mi sueño a corto plazo, porque muchos venezolanos y muchos niños de mi edad quieren estar en el puesto donde yo estoy ahorita, y lo único que les puedo decir es que trabajen duro, porque si un chamo como yo de 17 años puede hacer lo que yo estoy haciendo, todo el mundo lo puede hacer, lo único que les puedo decir es que trabajen duro y se la crean. Te iba a pedir un mensaje para la afición y ya se lo acabas de dar, siempre estás un paso adelante, Luis Valvo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, esperamos que sigas rompiéndola, creciendo en tu carrera, y no tengo ninguna duda que en noviembre te veremos por Indonesia, eso lo digo yo a título personal. Gracias amigo, un saludito, un placer estar aquí hablando estos minutos contigo, y bueno, a darle. Muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias amigos de Kili Fútbol por ver este video, y será hasta la próxima, les mandamos un abrazo enorme de golpe. Abrazo. ¡Hasta la próxima, les mandamos un abrazo enorme! ¡Gracias!